¡Suscríbete al canal! 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 Buena, 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 una salida, buena salida. No, no, puede ser. Buena, que buena presión, que buena presión. Abajo, abajo. Uy, uy. Buena, wey, buena, wey. Ahí te sale, ahí te sale. Hay que presionar, hay que presionar, hay que presionar, hay que presionar. Bien, bien. La hacen, la hacen. Buena, wey, buena, wey. Buena, wey, buena, wey. La presión, así la vamos a mantener, wey. Se pone arriba en el marcador. Bien, todavía. Buena, wey. Buena, wey. Buena, wey. Vamos, vamos, vamos. Y ahí comienza todo el peligro. La verdad. Lo hizo de una manera maravillosa. Aguantó todo lo mismo. Entra Mike. Entra Mike. Ah, no alcancé, no alcancé, wey. Para ahí, para ahí. Me sacó. No, no alcancé. Cristiano. Pasa, deu. Vas, vas. Pasa ahí. Así se juega el fútbol. ¿Qué pasa? Buena, menor. Buena, menor. No, güey. Ya cabré yo ahí. Bien, otra vez. No puedes revientela. Ahí empecé, empecé, md perdón. Eso. Tienes banda, tienes banda. Tienes banda. Bien wey, bien wey Hay que si con aprecio muño, miren Si, hemos recuperado la balonera de balonas Y ya está en mi cuarto ¿Vaner? ¿Tengo que hacer una cosa? ¿Ahorita regreso o no? ¿Van a? ¿Ahorita regreso? ¿Van a salir? Si wey, no, no, tengo que hacer algo ¿Quién es? ¿La defensa o la media? defensa, defensa esta bien el pedo sorry bro, sorry hasta que te brayan osea esta metiendo un video wey? si wey, si wey ahi esta ahi esta fue porque se salio el chido la linea del ultimo tu trauma eh? porque los bots se van a quedar arriba wey si es totalmente diferente si se wey se wey vale verga que ya me quedo más abajo molena va buena 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 no brava eh? no brava eh? la de venga, la de venga no se vea uy, la madre la venga, la de venga te queda, te queda una de la traga, una de la traga wey sorry man nos vemos ahí, nos vemos ahí me vié por el p*** bot mira wey, mira ¡Muy bien, güey! ¡Muy bien, güey! ¡Cálmala, cálmala! ¡Estamos jugando! ¡Me acondigo moradito! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ven por acá! ¡Uy! ¡Muy bien! Crack ¡Y es alguien! ¡Y es alguien! Este compañeras, un poquito más tardeo, eh Una... La pelota Durante los 90 minutos Y equipo que... ¡Y eres tranquilo! ¡Ah! ¡Wey! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Mi pedo, mi pedo, mi pedo Tranquilos, tranquilos, tranquilos ¡Gel te calma, güey! Arriba conmigo Arriba conmigo Dale, voy contigo Bueno Y sigue esto, y sigue esto Si, si Aguasé Aguasé Pelea, pelea Aguasé Buenas, buenas Un par de bomba Buenas, buenas Uh, que bueno, es una obra Casi casi, casi casi Bien para dedicos Cortando bien con la intercepción Buena, buena Buena, buena ¿Qué queda? ¿Qué queda? Buena, buena Bien, bien Taca, papi Banda, banda, banda ¿Tenas? ¿Tenas? Si, si Le quedan 20 minutos Nivo, Nivo, despeja No, la quería despeja Yo, yo, yo No, 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 no No se acomode Se va a cambiar de... Aguantala, aguantala, aguantala Se va a cambiar al medio, trauma Dale, dale, sí Espero que salga el balón Está bien, está sí Aguantala, aguanta, aguanta, aguanta Cambiar, vamos a cambiar Para que el medio no quede tan cerrado, digo, tan... ¿Lo dices? ¿Lo dices? Ya, ya, échale. Va, va. Sí, así que el medio yo no me preocupo tanto y controlo las bandas, güey. Mía, güey, mía, mía, güey, mía. Ven, ven, cálmala, 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 cálmala. Sí, bien, sí, bien. Sí, sí, sí. Un lane, un lane. Qué buena, qué buena. Ah, ah. ¿Está pegle? ¿Está pegle? Buena, 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 buena. Hermoso, por favor. Sí, ahí mandasela al moradito. ¿Qué es el morado? Banner, banner. Voy a intentarles entrar, güey. No, 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 no. Guays, guays. Vamos a la Reven. Sí, man. Tengo que de la mano a mano aquí atrás. No, pero llega la mano a mano, aquí atrás, ahí en la mano. Uy, mi pedo, tres contra tres la linea, eh, acuérdense. A la cerny, a la cerny. Buena, güey. Deba, deba. Aquí de la mano ya no. Y de la mano ya no. Deba, deba. Y de la mano ya no. . 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 y yo la verdadera pero era letra letra si hubo un minuto para ganar al lado de la vida tica en clica la misma misma Hola, Fabi Pelota en segundo palo ¿Está? 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 ¡Hijo de puta madre! ¡Bájale! 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 Esa mamada fue una asquerosidad, wey Sí, bueno, más Los dos goles son la mierda Los dos goles son la mierda, wey Primero me lo traiero Esa no es el que se nos fuera del central Fue el que nos... ¿No salimos? ¿No salimos? Sí, wey Ya le vas a tomar una foto, ¿no? Si, ya le tomo Los pinche regalos, los pinche regalos Los pinche regalos, los pinche regalos Este epic Vanda, vanda, vanda La rifa es de central, wey Acabamos en este portero, para, mientras